El presidente de la República pidió perdón por la responsabilidad del Estado en las masacres de El Aro y La Granja. Gustavo Petro dijo que estos territorios deben ser indemnizados. Debo pedirle perdón a todas las víctimas familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado, un Estado asesino. Para el presidente no es suficiente con que el Estado admita responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja. Ni siquiera la reivindicación del territorio y de la región ha sido posible y así en casi todos los lugares de masacres. Los lugares de las masacres deberían ser hoy lugares hermosos. No para ocultar, sino para mostrar. Quiero expresar nuestra inconformidad y rechazo ante el abandono en el cual nos ha tenido el Estado después de 25 años. Recordemos que la masacre en el corregimiento El Aro de Ituango ocurrió el 22 de octubre de 1997. Allí asesinaron a más de 17 campesinos, mientras que la del corregimiento La Granja, también de Ituango, ocurrió el 11 de junio de 1996 y entonces fueron asesinadas cinco personas. Segundo allerdings. MÚSICA MÚSICA